¡Hola Riders y Antagonistas! Y bienvenidos a un nuevo capítulo de Inside Riders. Hoy, como veis, el programa es bastante especial porque estoy con Enric Álvarez, director de Riders of the Broken Planet. ¿Qué tal, Enric? Muy bien, estupendamente. Bueno, y vamos a hablar sobre todo de los cambios que están por llegar al juego. Como ya sabéis, hace poco anunciamos que Hadesby Trial, la tercera campaña premium de Riders of the Broken Planet, llegará el próximo 4 de abril. Y en este sentido, hay muchos cambios relacionados con la progresión y la economía del juego que van a cambiar de forma drástica la forma de jugar. Enric, yo quiero preguntarte, ¿cómo ha cambiado Riders of the Broken Planet desde que se lanzó en septiembre hasta ahora? Pues enormemente. La verdad es que cada día que pasa, yo no me atrevo a decir una cantidad de cambios. Desde cosas muy insignificantes, que parece que no tienen importancia, pero en gran número, generan una gran diferencia. Y luego, obviamente, tenemos los grandes cambios por la propia evolución del juego, porque vamos aprendiendo, vamos haciendo cosas, necesitando cosas nuevas. Y la comunidad al jugar nos va, no solamente ofreciendo su opinión, sino también sus datos, sus hábitos, cómo juegan, de qué manera enfocan los diferentes personajes. Y nosotros vamos respondiendo con cambios constantes. Y no sabéis lo que se os viene encima. Vale, pues si te parece, vamos al meollo. ¿Cuáles son los cambios más importantes de este nuevo sistema de progresión en Riders? Bueno, realmente hay un montón. Voy a intentar ser sintético, pero podríamos estar hablando durante horas de lo que los jugadores se van a encontrar. En primer lugar, la propia existencia de un sistema de progresión. Hasta ahora Riders no tenía realmente un sistema de progresión. A partir de ahora lo va a tener. Vas a empezar a subir de nivel, y no solo eso, sino que con cada subida de nivel, tú vas a poder decidir si subes como Raider o como antagonista. Es lo que llamamos afinidad, y va a tener consecuencias para cosas que los jugadores se van a encontrar. Muy importante también destacar que la adquisición de nuevos personajes, a partir de ahora, va a estar distribuida a lo largo de esta línea de progresión, y los precios van a bajar a la mitad. Sí, directamente. No solo eso, sino que los jugadores van a poder conseguir puntos de experiencia, conseguir puntos de facción, conseguir oro, otras recompensas, y como también gran novedad, la posibilidad de configurar a su gusto sus armas según el nivel de experiencia que tengan. Lo cual le va a dar al juego una profundidad bastante interesante, y un montón de juguetes nuevos con los que experimentar y probar. Genial, bueno, los jugadores estarán preguntando, tanto los veteranos como los nuevos, ¿cómo les va a afectar a ellos? Los veteranos se van a encontrar con que todo el contenido que hayan desbloqueado va a estar ahí, a nivel de personajes, armas, cartas, skins, con el aliciente de que van a poder empezar esa carrera a lo largo de la línea de progresión, junto con la gente que empiece a jugar, y se va a encontrar un juego muy, muy distinto del que era el septiembre pasado. La verdad es que todo este tiempo ha sido, y está siendo como una especie de Early Access, periodo en el cual nosotros lanzamos el juego, hemos visto cosas que hicimos bien, cosas que hicimos mal, las estamos corrigiendo, adaptando, y la gente va a darse cuenta a partir del próximo 4 de abril que los cambios, hay una avalancha de cambios en Riders of the Broken Plans. ¿Dirías entonces que este feedback de los jugadores es precisamente lo que ha impulsado estos cambios en el juego? Lo primero es que nosotros ya hace mucho tiempo que cuando implementamos cualquier cosa nueva, a diferencia de cuando estás haciendo un juego single player, que te tienes que guiar por tu instinto, por la opinión de la gente del estudio, por el grupo de diseño, nosotros ya no nos guiamos más por eso, sino que vamos, accedemos a los datos, accedemos a las opiniones de la gente, y ahí donde se puede y donde es consistente con nuestra visión del juego, hacemos los cambios necesarios. Hacer cambios en un proyecto tan grande como Riders, a veces no es posible y otras veces, las más, lleva un montón de tiempo. Promete a todo el mundo que nadie va a quedar indiferente ante los cambios que se avecinan en la tercera campaña y de ahí en adelante. ¿Estos no van a ser los últimos cambios que van a llegar a Riders? Que va, que va, ni muchísimo menos. El ritmo de cambios y de propuestas nuevas a partir de ahora, a partir del próximo 4 de abril, va a ser vertiginoso. Creo que, sobre todo, la comunidad más veterana se va a sentir muy satisfecha de ver que hemos estado prestando muchísima atención. Vamos a seguir cometiendo horrores, estoy convencido de ello, pero de la misma manera creemos que vamos a tener tiempo, capacidad y sobre todo muchísimas ganas de cambiarlos y de convertir a Riders of the Broken Planet en lo que siempre hemos soñado, que es en un gran juego, un gran juego online, una gran aventura en la que pasar muchas horas como rider o como antagonista. Genial, pues, Enric, muchas gracias por tu tiempo y a vosotros por seguir de cerca con nosotros todos estos cambios que, ya decimos, llegarán el próximo 4 de abril a Riders of the Broken Planet. Así que nada, nos vemos en el Planeta Rota.